¡Aplausos! 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 Yo sé que la distancia es la vida de la mamá y se me ha llevado a la vida de la mamá y se me ha dado el hombre y se me ha dado el hombre tu sabes que jamás no sé de sentir esa primera vez se te va a sentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!